¿Qué milagro tiene que pasar para que me ames? ¿Qué estrella del cielo ha de caer para poderte convencer? Que no sienta mi alma sola por escaparme de este eterno anochecer Dice mucha gente que los hombres nunca lloran Pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más Me sigo preguntando por qué te sigo amando y dejas desangrando mis heridas